¡Suscríbete! Si no os gusta ni nada Pues simplemente aprovechad y daos unos días de vacaciones Puesto que la mayoría de estudiantes Y todo hace un sector que otro Se toman unos cuantos días de vacaciones Ya sea final de año, así en acción de gracias Como ahora en América y demás Así que si haz de la parte que sea del mundo Disfruta, ya sea por el ambiente navideño O porque te pueden tocar unos días ahí de tranquis El móvil lo tengo aquí, ¿vale? El micro lo tengo aquí debajo Y la cámara, bueno, la cámara no La pantalla del ordenador la tengo aquí a la izquierda Con lo cual ahora voy a pasar a daros una información Que a mí me parece muy, muy, muy curiosa Y muy, muy positiva ¿Por qué? Pues porque principalmente Como habréis visto ya en el título del vídeo Básicamente hoy quiero hablar de Xbox, ¿vale? Su futuro a largo plazo Su futuro más cercano Y su realidad a día de hoy, ¿vale? Hay una cosa concreta Que es la utilización de ratones y teclados En esta consola, ¿vale? Que ya es una realidad Muchísima gente no lo sabe Hacen vídeos en los cuales siembran la duda de Me gustaría, estaría bien, quizás vendrá No, ya es oficial, ¿vale? La noticia la tenéis debajo de la descripción ¿Vale? Y ahora voy a pasarme a detallar un poco Quién lo dice, por qué lo dice Cómo lo dice Y cuáles son los pros y los contras Según como él lo comenta, ¿de acuerdo? Lo dice Mikey Barra Vicepresidente responsable De Xbox y la plataforma Windows ¿Vale? De la apartado Gaming, ¿vale? Para que nos hagamos una idea O sea, en PC está Steam, está Origin Bueno, pues también está en la plataforma de Windows 10 Y bueno, yo creo que por ahí van muchísimos tiros ¿No? Como Age of Empires Y diferentes juegos que están muy guapos Y que han marcado historia Bueno, ¿qué es lo que dice este buen señor? ¿Vale? ¿Qué es lo que dice este buen señor? ¿Y cuándo lo dice? Vale, pues esta noticia Esta noticia es del día Del día del día 5 de septiembre ¿De acuerdo? Página web PCMag Está abajo, ¿vale? En la descripción Vais para allá, le echáis un ojo Y demás Microsoft confirma Que Equipo One Tendrá ¿Vale? Tendrá Keyboard and Mouse Support ¿Ok? Vale, tendrá soporte para ratón y teclado ¿Cómo lo explica el señor Mike? ¿Cómo lo explica el señor Mike? Vale, pues él dice que Por parte de Microsoft ¿Vale? Son conscientes de que Puede haber un miedo irracional A que conviva Con... Sí, conviva ¿No? En la misma plataforma Mando, teclado y ratón ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es cierto que en diferentes juegos Hay unas desventajas que flipan ¿Vale? O sea, tú te pones a jugar un player Uno Battleground con un ratón Y enfrente tienes una persona Con mando Y lo vas a reventar ¿Por qué? Pues porque es muchísimo más rápido Más preciso Más certero Más cómodo Más ergonómico Más todo Un ratón Frente a un simple joystick Que tienes que estar ahí moviéndote Para allá, para acá Para arriba Pim pam Vale, cuando con un ratón Estás entorlado Parezco un cura aquí ¿Sabes? Santificando a todos vosotros Pero bueno Información importante Ellos son conscientes del problema Con lo cual Ellos no quieren ser responsables De meterlo ya de golpe ¿Y qué han dicho? Vale, pues que los desarrolladores De videojuegos Desde ya Vale, desde septiembre De hace ya unos cuantos meses Pero como digo La noticia en castellano No estaba Yo al menos no la he visto Y eso que busqué información Porque era un tema Que me interesaba a mí Eh... Dice Nosotros no lo vamos a implementar Pero lo van a hacer Van a tomar la decisión Los creadores de videojuegos Es decir Por ejemplo Cuando hicieron el port de Player Uno Battleground Hacía consola Vale, pues Bluehall Pudo haber decidido Colocar ya desde un principio La admisión de Teclado y ratón Y quien dice a nosotros Si la versión 1.0 final Como ya está en la de PC Pues en la de consola En equipo en este caso Si que tengan ese acceso Y esa posibilidad ¿No? De utilizar eso Y que haya servidores distintos Pues para los que van con mando Y los que van con lo otro ¿Vale? Con lo cual sería algo Bastante interesante Bastante bonito Y bastante cómodo ¿Vale? De acuerdo Eso por ahí Con lo cual Eso que quiere decir Que de cara a futuro Puede ser que haya juegos 100% nativos De la plataforma de PC Como pueden ser League of Legends O puede ser por ejemplo Counter Strike Global Offensive Que sí que ha habido Counter Strike en consola Y demás Pero actualmente Donde se juega Es en PC ¿Vale? Eh... Juegos por ejemplo Como Diablo Que sí que ya es cierto Que están en consola Y demás Pero sí que Bueno Que se puedan utilizar Con un teclado Y un super ratón MMO Con 12 botones En el lateral Para que se te muera El dedo pulgar Tirándote pociones ¿Vale? Por ejemplo O yo que sé O juegos MMORPG Que están pensados Directamente para eso Y que nunca los hemos visto En consola Y que de repente Ahora vienen aquí Y hay millones Y millones Y millones de jugadores Que lo quieren jugar Con esos controles nativos De la plataforma de PC O simplemente Juegos que ya existen ¿Vale? Que ya existen Como el Halo Call of Duty O cualquier cosita Por el estilo ¿No? Que digan Pues venga Implementamos unos servers O una forma de jugar En la cual El que quiera ¿Vale? Pues puede darle caña Con un teclado Y con un ratón Que a día de hoy Sucede Ojo A día de hoy Hay gente jugando Con ese tipo De mecanismos En consola Solo que de una forma No oficial Pero es ilegal ¿Vale? A través de un adaptador Que se llama SIMA Y que bueno Que eso lo que hace Es que transcribe El código De lo que tú pulsas Con tus controles de PC Pues los pasa por el USB Hacia la consola Y tú ya estás jugando Con eso Y la consola piensa Que tú estás jugando Con un mando Cuando realmente Le estás partiendo la cabeza A la gente En un multiplayer Con un ratoncito Así que nada Consejo por ahí Si alguno lo quiere jugar Para el Player 1 Battleground Ya que está ahora Y demás Pues ya sabes Con el SIMA No es caro No es caro Está bien Yo no lo he usado Pero sé de gente que sí Y funciona bien Pero bueno Aquí el caso La noticia importante Que ya está de forma confirmada Es oficial ¿Vale? Todo aquel que quiera crear Un videojuego Y quiera meter ese sistema Lo puede hacer ¿Vale? Ya pronto No descarto Que como digo Gracias a esto Juegos de PC Como digo Me repito Es que es alucinante Yo por más que lo piense La verdad Es que me encanta la idea De tener todo el gaming de PC En una consola Tiene que ser brutal Porque más de una persona ya Tal como nos está ofreciendo Una calidad hoy en día Que impone Del 4K 60 FPS Etcétera Etcétera Básicamente Ya comprarte un PC para jugar Tío Ya te cuesta pensarlo Porque una consola Son 500 pavos Un PC para que te mueva El 4K 60 En Ultra Etcétera Etcétera Tiene que ser más o menos Un presupuesto De unos 1200 1000 pavos Todo lo que baje de ahí Te puede durar muy poco Ya que estará hecho De materiales Que caducarán pronto Porque son cosas antiguas Me imagino Y demás Pero sí que es cierto Es caro tener un PC Que te mueva esas condiciones Y si una consola te lo ofrece Y además Tienes el port De videojuegos nativos de PC En consolas Que se te van a mover Con los mismos controles Como si estuvieses En tu máquina de trabajo Puede ser una locura Bastante interesante ¿Vale? De acuerdo De cara a futuro Otra noticia importante Por parte de Microsoft Ya sabéis Que ellos se hicieron dueños Compraron Minecraft ¿Vale? Se la compraron a Mojang Por la cifra Alucinante De 2500 millones De dólares ¿Vale? 2,5 billones Con B De millón De millón De millones ¿Vale? Una locura Una locura Y bueno ¿Por qué lo hicieron? Si aparentemente Ese juego ya está súper explotado Y ya se ha vendido Todo lo que se tenía que vender Como está pasando por ejemplo Con el GTA V ¿No? Vale Pero pasa una cosa ¿Vale? Que Microsoft Ya os lo digo yo Os lo confirmo Tienen un plazo Aproximadamente De hasta el 2022 ¿Vale? Para desarrollar una gafa Solo Lens De realidad virtual Que por cierto Las mías están detrás del móvil Que son las que me lo están sujetando Y demás Que ellos quieren utilizarlo Para implementarlo En mundos 100% virtuales Y adivinad ¿Cuál es el mundo virtual Que más se ha jugado En los últimos años? Efectivamente Es Minecraft Vale Pues por ahí van los tiros Básicamente Se lo han comprado De cara a futuro Con lo cual Eso que significa Que en un futuro De ya de ya ¿Vale? Tenemos el control De ratón y teclado Futuro port Esto ya es cosa mía Pero futuro port De videojuegos de PC Hacia consola de vida Que se van a asegurar Que van a tener el mismo control Y para jugarlo En la misma pantalla Da igual que te lo mueva Tu consola O te lo mueva tu PC ¿Vale? Se van a abrir mercado Es así Obviamente Van a aceptar Valve tendrá contrato Seguramente De aquí a un año y medio Máximo Y estoy completamente seguro De que Age of Empires Siendo de la casa de Microsoft Va a salir en consola Si se admite el control Por Sí Teclado y ratón Básicamente Pero bueno Como os estaba comentando De cara a futuro En torno a 2022 2020 Nueva generación Tendremos una consola Con gafas de realidad virtual En Xbox Ya sí que sí Confirmado O sea los datos están ahí Todo para que tú lo leas Y digas Hostia pues es verdad Pues están trabajando en ello Y más que nada Porque tienen un contrato Entre comillas ¿Vale? Tienen un trato especial Más que contrato Es un trato especial Con Oculus Rift Ya que están desarrollando Su propia plataforma de Windows Etcétera Y no descartaría Que saliese un kit De Oculus Rift Baratito Baratito Echarle 200 pavos 250 Para consola Con lo cual En un futuro Más o menos cercano Como digo Introducción de juegos Y demás así De PC Con controles Similares a los de PC Por no decirte Que son los mismos Y nada En un futuro Un poquito más lejano Bueno pues ya sabéis Todo el tema este De la realidad virtual Mundos inmersivos Virtuales Como Minecraft Etcétera Etcétera Y bueno Que está todo Muy pepino Y la verdad Le espero un futuro Muy claro A Microsoft ¿Vale? A Xbox A esa compañía Por parte de Play De verdad No puedo decir nada Porque ni ellos mismos Saben muy bien Por donde van a tirar Están invirtiendo Que te cagas un huevo En el tema de las VR No parece que al mercado Le esté gustando No sé por donde Pueden ir los tiros Sinceramente yo creo Que están dando palos de ciego Y no sé hacia donde van a ir Así que me encantaría Cuando tenga un poquito De información Hago el mismo vídeo Pero dedicado para Play Y nada Espero que sea Más pronto que tarde ¿No? Porque es algo Bastante interesante Pero bueno Por la parte de Xbox ¿Vale? Ya Es información que os meto por ahí Así que nada Feliz fiesta gente Pasadlo muy bien Y nada Un abrazo fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!